Bueno, Arcángel, ¿por qué esa campaña? Es decir, usted hace ese video y ahora sí hablemos en serio. ¿Es dinero en serio? Claro, el dinero es en serio, digamos. No me queda tiempo para sacar réplica ni nada de cosa. Eso es puro dinero de, como digo, de la venta de los mamones a crédito y toda esa cosa. Vemos que la gente como que duda una vez en poco dinero y dice, ¿eso es como papel, billetes de papel de esos que venden por ahí en las tiendas? No, puro billete legítimo, que proviene de todas las entidades lícitas del Arcángel del Dinero. Venga, ¿está hablándose en serio o es? Estamos hablando como en el video. No, en serio, en serio. Bueno, es el Arcángel del Dinero aquí a esta hora en Caracol Radio, entonces la gente puede ver por YouTube su video. El video está en las redes sociales. Busca Arcángel del Dinero y ya aparece. Está en Instagram como eldineroArcángel, en Facebook como Julio Pérez, Arcángel del Dinero, y en YouTube está Arcángel del Dinero, el que quiera ver varios videos chéveres del Arcángel del Dinero, quiera pasar un momento chévere, descansar de la rutina diaria, puede ver los videos en estas redes sociales. Es decir, con esta escasez de dinero ahí se va a gozar, ¿no? Sí, 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 claro. A menos lo van a ver ahí en televisión, en Facebook. Bueno, muy amable al Arcángel del Dinero a esta hora aquí en Caracol Radio, es una persona que tiene unos videos ahí donde muestra una cantidad de dinero, y no es decir de mentira o de verdad, pero el hombre sale con una gran cantidad de dinero, es mejor que la gente lo vea a través de las redes sociales. Muy amable al Arcángel. Bueno, muchísimas gracias. Julio Pérez, ¿no? Sí, señor Julio Pérez. Julio Pérez es el nombre... Sí, el nombre legítimo Julio Pérez. Julio Pérez es un comerciante antandereano que le gusta tomar el pelo por las redes sociales con una gran cantidad de dinero. Nada más, Julio. Bueno, muchísimas gracias.